Soy Luis de Lucas, soy arquitecto desde hace 27 años. En el año 1990 me encargaron la rehabilitación del casco histórico de Cusco en Perú. Y desde entonces, y también antes, mi actividad se ha centrado más en la rehabilitación. Desde el año 2000 doy clase de esta materia en distintas universidades. Esta materia va dirigida a todos los agentes que intervenimos en la edificación. Fundamentalmente a personas que ya tengan un conocimiento de construcción y de estructura, aunque durante el curso, en los temas de cálculo más específicos, también explicamos cómo se realiza este cálculo. La asignatura está enfocada en una parte teórica que se alterna con una parte práctica. Yo imparto la parte práctica, es decir, el cómo hacerlo. Ya tengo experimentado que esta forma de explicación, la forma más eficaz o la manera más eficaz es con casos prácticos, reales, fundamentalmente que he dirigido yo. De esta manera, pues también tengo la ocasión de plantear la casuística y los problemas concretos que se me han planteado a la hora de rehabilitar un edificio, hacer una intervención puntual. De manera que la metodología que ya vengo utilizando desde hace mucho tiempo y creo que de manera eficaz, es la metodología inductiva, partiendo de un caso particular, extraer conclusiones para que se puedan aplicar a casos que a vosotros se os planteen en la vida profesional. Las salidas que podéis tener en este campo, a nadie se le escapa en estos momentos, ¿no? Yo, que también he impartido asignaturas de promoción inmobiliaria, os puedo decir, es un dato, ¿no? En España se estima que hay unos 25 millones de viviendas. Sobran bastantes. Pero de esos 25 millones de viviendas, aproximadamente la cuarta parte, en torno a los 6 millones de viviendas, necesitan algún tipo de intervención. En estos momentos, las intervenciones están siendo, y bueno, son algunos de los casos que también planteo en la asignatura, son intervenciones muy puntuales, pero sin embargo, el potencial a corto plazo es inmenso. Vamos a tener que rehabilitar mucho, en España en concreto, por lo que yo conozco, en toda Europa y también en Hispanoamérica, y la rehabilitación que se va a hacer ya con los conocimientos que en estos momentos tenemos, con la sensibilidad que existe hacia la materia, pues va a ser una rehabilitación dirigida a la eficiencia energética. A todas aquellas personas que estéis en una situación que os interese por inquietud, por vocación, creemos que este curso es apasionante. Yo, desde hace 27 años, como os he comentado, y mucho más en los últimos años, pues me vengo dedicando casi por entero a esta materia. Espero encontraros pronto. Los sistemas telemáticos actuales nos dan muchas posibilidades de relación, entonces nos veremos a través de la pantalla o de las mil maneras que podemos entrar en contacto. Y nada, espero que este curso sea de vuestra satisfacción. Así, con esa ilusión, lo preparamos y lo impartimos. Muchas gracias.